Un hombre en completo estado de ebriedad se salvó de milagro de morir arrollado por los vehículos que circulaban esta mañana por la avenida Constitución. El hombre, identificado como Miguel Ángel Zúñiga Isáis, de 21 años de edad, comenzó a torear vehículos sobre la avenida Constitución, a la altura del puente Félix Gómez. El día más sangriento en la historia de la guerra contra el narco en Nuevo León fue un día que marcará el calendario histórico en el estado, 4 de diciembre de 2009. 15 muertos, víctimas inocentes, personas heridas, detenidos y decomiso de armamento. Desde el punto de vista de la psiquiatría, la joven Dulce Sarí Garza Villarreal debería ser tratada por especialistas, pues podría sufrir de trastorno disocial o trastorno con conducta oposicionista desafiante, aseguró el psiquiatra Leonardo Iglesias. El especialista comentó que pueden ser varios trastornos. Dijo que en algunas ocasiones incluso hay alteraciones del ritmo cerebral que desencadenan estas conductas y que son alteradas por el uso de alcohol y de las drogas, como pudiera tratarse en el caso de esta joven. Es que pueden ser variados trastornos, pueden ser trastornos que tengan que ver con la personalidad, una personalidad psicopática o una personalidad muy inmadura. Por esto, más que una sanción para la joven, quien ya es un adulto y cuyo comportamiento es su responsabilidad, lo que necesita es tratamiento para que no se repita sus conductas. Miembros de algunas pandillas relatan la manera en cómo se desarrollan y el crecimiento que estas han tenido en algunas zonas de Monterrey y su área metropolitana. Reconocen que las pandillas de la actualidad son más violentas de las que antes y esto lo atribuyen al consumo de la pandemia. La disputa entre los grupos se ha convertido en un hecho cotidiano, al grado que es uno de los elementos que forma parte de la constante en la vida cotidiana de los chavos banda. El presidente de la Argentina 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 La detención. La detención. ¡Chao! La detención. La detención. La detención.